Hola, aquí la Chef Meilin. Un día más en Somos lo que comemos. Hoy tenemos un desayuno riquísimo, muy saludable para todas esas personas que son diabéticas, son atletas, son vegetarianos, pero con unas modificaciones, ¿verdad? Porque no todo es dieta. Hoy les tengo unos pancakes o panqueques de quinoa. ¿Qué tenemos para esta rica receta? Tengo por aquí, tengo ya quinoa ya previamente cocinada. Esto es una taza de quinoa que la tengo por acá, es el quinoa goya. Estos son unas semillitas que son bien nutritivas, tienen muchas vitaminas, mucho hierro, sin gluten, es bien saludable. Si pueden ver que cuando la preparamos, como el arroz, una taza de quinoa por una taza y cuarto de agua, le agregué un poquito de aceite y un poquito de sal. Entonces la dejamos que reduzca el agua, la tapamos como el arroz y cuando, como a los 10 minutos después, yo lo que hice fue que con un tenedor lo moví para que todas esas granitos que se abrieron, pues se vayan despegando. Así que este es el resultado de la quinoa. La quinoa es bien versátil. La quinoa la podemos preparar en ensaladas, en sopas, podemos hacer galletas, muffins, pero hoy vamos a hacer unos pancakes. Así que adicionar a la quinoa, ¿qué tengo? Tengo harina de todo uso, goya, tengo leche evaporada goya, tengo azúcar negra, tengo dos huevos. Los dos huevos, los que no pueden comer huevos, pues regulares, pueden agregarle la sustitución. Tengo aquí polvo de hornear, tengo una pizca de sal, tengo esencia de vainilla, que la estoy usando hoy de goya, tengo mantequilla, tengo unas almendras para decorar, unos kiwi, pueden usar la fruta que ustedes desean, pueden ser fresas, melones, una combinación. Todas las frutas son permitidas y mientras más frutas, más saludables. Así que lo voy a acompañar con una jalea de guayaba que voy a suavizar con un poquito de limón y un poquito de agua, pero eso yo se los voy a enseñar ya mismito. Mientras tanto, yo voy a ir buscando mis ingredientes y mis envases para hacer la creación de esta rica receta. No se muevan de ahí, porque cuando regresemos, tenemos mucho trabajo hoy por hacer y luego van a degustar ese rico pancake de quinoa. No se me retiren. Ya regresamos. Ahora viene la parte más importante. Busque un lápiz, un papel para que anote el procedimiento. Pero sé que mientras tanto, en pantalla estuvo la receta con lo que necesitamos de cada ingrediente. Así que vamos al proceso. Yo voy a incluir aquí, vamos a unir lo que es lo seco, para que entonces sea una mezcla bastante homogénea. Tengo aquí la harina de todo uso. Cuando hablamos de harina de todo uso, hablamos de harina de trigo. Incluir lo que es el baking powder o el polvo de hornear, porque yo necesito que los pancakes sean bastante gorditos. Y eso es lo que nos va a ayudar a que la mezcla del pancake suba. Entonces tengo aquí una pizca de sal. Tengo el azúcar negra. Al igual pueden sustituir el azúcar que estén consumiendo. Ya sea agave, ya sea los diferentes sustitutos de azúcar. Vamos entonces aquí a incluir lo que es la taza de quinoa. Le estuve hablando de la quinoa. Les dije que era alta en vitamina, en hierro. Hay muchos papás que me preguntan cuando tienen niños con diferentes enfermedades, que no pueden comer gluten. Pues esto es una gran alternativa. Hay muchas recetas que podemos hacerles a los nenes y se las vamos dando poquito a poco. O sea, se las vamos dando de cucharadita en cucharadita para que ellos despierten ese paladar y aceptando la quinoa. Podemos hacerle hasta los hamburgers de quinoa, que no tienen nada adicional. Un día de esto vamos a hacer unas cuantas recetas. Para esos papás que se me acercan, ¿qué le pueden dar a sus hijos cuando ellos no pueden comer gluten? Comer gluten. Pues esto es una alternativa. Pues ya teniendo lo seco, vamos a agregar los huevos. Vamos a poner por aquí. Vamos a incluir la leche poquito a poco. mezclando. La quinoa también cuando, pues como es un desayuno, dicen, ay Dios mío, en la mañana con esta prisa que tengo, vamos a limpiar por aquí, que se viró. Con esta prisa que tengo, miren, pueden hacer la quinoa la noche antes. Y así ahorramos tiempo en la mañana y podemos ofrecerle a nuestra familia algo nutritivo, ¿verdad? Y saludable en la mañana. Así que yo en mi casa lo que yo hago es que hago la quinoa y dejo que se refresque la temperatura y la guardo en envases en la nevera y la puedo hacer en ensaladas y llevárnoslas para el trabajo. También entonces hacer recetas como esta. Al igual, miren, hasta las cremitas de los nenes, cuando tengo mucha prisa en la mañana, la hago la noche antes. Es un secretito, ¿verdad? Y en la mañana lo que hago es que se la caliento con un poquito de leche caliente. Y miren, comen saludable. No hay por qué esos muchachos irse sin desayunar o simplemente comidas que no aportan nada. Bueno, pues miren cómo va quedando la mezcla de los pancakes o panqueques. Esta mezcla también la podemos hacer en una waflera. Los podemos hacer tipo waffles y es la misma mezcla. No tenemos que alterar nada. La consistencia debe quedar cremosa para que entonces tengan la cocción perfecta. Mientras lo dejo a reposar un poquito porque me gusta que la harina vaya tomando o adquiriendo, ¿verdad? Aceptando la humedad. Tengo por este ladito por acá lo que es la jalea. En este caso estoy utilizando la jalea goya de guayaba. La vamos a tomar un cacerolito pequeño y la vamos a agregar. Esto es lo que le llamamos el sirop de los pancakes. Y por qué no hacerlo, ¿verdad? Usando estos productos que tenemos en la alacena y no usar el tradicional. La colocamos en el cacerolito y la vamos dando movimiento que esa jalea va derritiendo lo que es lo dulce. Le voy a agregar un poquito, una cucharadita de limón que le cae perfecto con tanto dulce que tiene la jalea. Y la vamos a suavizar con un poquito de agua en lo que va calentando y nos dé esa consistencia de sirop que nos da este rico sabor de la guayaba. A mí me encanta la guayaba. Yo creo que la guayaba es uno de los sabores más culturales de aquí. Así que cuando vienen del extranjero y ustedes le ofrecen lo que es la salsa de guayaba, hasta la misma guayaba, ellos se van con ese único recuerdo. Y si unimos lo que es el dulce de la guayaba con un poquito de algunas recetas saladitas. ¡Ay, qué exquisita! De verdad que siempre tengo buenos recuerdos de la abuela haciendo la pasta de guayaba, los dulces de guayaba, las salsas de guayaba. Son riquísimas. Entonces, pues ya aquí tenemos la pasta de guayaba bastante líquida, como el sirop, ¿verdad? Tradicional para los pancakes. Mientras tanto, va cogiendo un poquito de calor. Vamos a preparar lo que son los pancakes por acá. Como yo le agregué a la receta mantequilla líquida, o sea, derretida. Esto nos ayuda a que los pancakes no se nos peguen al sartén. Así que vamos a ponerlo. Los pancakes deben de estar en una temperatura bastante bajita para que entonces lo que hace la cocción no se nos queme. Vamos a poner por aquí. Vamos a calentarlo. Al igual le pueden agregar un poquito más de mantequilla para el que le guste o el aerosol para que no se pegue. Pero en este caso, este sartén que yo tengo de cerámica me ayuda a eso. Miren qué bonito, qué color lindo, ¿verdad? Qué calientita. Vamos a ver por aquí. Miren, este es bastante rápido. No hay que... Vamos a agregarle... Vamos a agregarlo al sartén. Cuando la mezcla vaya haciendo burbujitas, es el momento de voltear el pancake o el panqueque. Ya tenemos por aquí lo que es el sirop. Míralo por aquí el sirop. Mira cómo va quedando. Vamos a buscar aquí... A ver, María, qué rico. Vamos tomando aquí la temperatura. Pero ¿saben qué? No se me muevan de ahí. Porque volvemos con unos cuantos truquitos que le voy a dar y ver cómo vamos a finalizar con este pancake. Le vamos a agregar el sirop de guayaba y unas frutitas y a lo mejor unas almendras. O sea, usted vaya buscando en la alacena a ver qué usted tiene por allí porque algo tiene que tener por allí para inventar. No se me muevan de ahí. Aquí estamos ya dándole la vueltita al pancake. Vamos a acomodarlo. Vieron, como no se pega, queda todo uniforme. Así que siempre en la temperatura media-baja. Oye, si lo ponen muy alto, se le va a quemar muy rápido y no se va a cocinar por dentro del pancake. Así que, nada, ya como ya está cocido bastante por el otro extremo, eso es cuestión de un minutito y ya. Así que mientras termina el minutito, vamos dándole aquí una movidita a la salsa de guayaba. Quedó excelente, riquísima. Así que vamos a ver por acá. Vamos a dejarlo por aquí. Pero mientras tanto, que vamos acomodando el plateo, ¿por qué no lo vamos a acomodar así, verdad, Amy? Para que se vea bonito, como de revista para sus niños y su familia, lo vamos a poner, vamos a ver aquí, más grandecito para que se vea bonito. Mientras tanto, y vamos haciendo el plateo, quiero decirle que el quinoa goya es, viene en diferentes granos. Cuando hablamos de quinoa, viene el quinoa, lo van a ver oscurito negro, lo van a ver rojo y lo van a ver así, el cremita como una semillita. Pero siempre es el mismo sabor. Vamos a ver aquí. Ok. La salsita. Vamos a colocarle lo que es la salsita de guayaba. ¡Ay, qué rica! Esto lo pueden hacer del sabor que quieran. Yo lo estoy haciendo de guayaba, pero goya tiene unas jaleas de diferentes. Tienen de uva, tienen de fresa, de piña. Así que ustedes van a hacerlo con el sabor que más les guste. Tengo por aquí unas frutitas, que les voy a hablar ahora de unas recetitas. Tengo por aquí kiwi. A mí me encanta el kiwi. Tengo por aquí, a los nenes les encanta el whipped cream. Pero quiero que sepan, este es comercial. Pero para hacer whipped cream en la casa, como por ejemplo un whipped cream de cream cheese. ¿Les gusta eso, verdad? Pues ustedes van a coger lo que es la crema espesa, el heavy cream, que viene como si fuese leche. Y eso lo vamos a batir, a batir con paciencia. Lo batimos hasta que vaya cogiendo, tomando, quiero decir, la consistencia del whipped cream. Y a eso le van a añadir por lo menos dos onzas, también batidas. O sea, cogen el queso crema, dos oncitas, lo baten aparte, lo unen. Y a eso le van a agregar un cuarto de azúcar 10X, que es la azúcar de confección, la azúcar que a los nenes les encanta, en las donitas. Esa misma azúcar. Baten todo eso y hacen un whipped cream de cream cheese. Es excelente y rico. Pero hoy vamos a tomar uno comercial, a usar uno comercial. Lo puse encima del kiwi. Vamos a ponerlo por aquí. Ay, tengo por aquí como unas almendritas, que no vienen mal. Ponérselas también por aquí. Dígame que esto no es un desayuno bien nutritivo, rico. Y a los nenes les va a fascinar, y a los que no somos tan nenes. Así que, pero, yo les quería hablar también de la misma receta que vamos a hacer en la guaflera. La calentamos normal y le vamos a agregar, ¿verdad? Pero con menos cantidad para cuando vas en la guaflera, pues no se les derrame lo que es la mezcla. Adicional, quiero hablarle que nuestros productos Goya, con la versatilidad de los productos, podemos crear muchas recetas como la que hicimos en el día de hoy. Adicional, quiero decirle y darle las gracias al supermercado Plaza Loíza, el rey del marisco y más, que gracias a ellos también confeccionamos con sus productos cada receta de este programa. Vayan, pasen por allí, por Plaza Loíza, que son personas excelentes y los van a ayudar. Donde venden unos mariscos exquisitos, fresquecitos, con los, ¿verdad?, los chillos, con los ojos bien brotados, que te dice, el chillo te habla y te dice, estoy fresco, llévame. Son excelentes, pero no se retiren sin yo decirles que para una buena salud, come ligero, respira profundo, vive moderadamente y cultiva la alegría. Los espero en el próximo programa aquí en Somos lo que comemos. ¡Suscríbete al canal!